Ya, pero tiene doliente el Petro, ahí está el tal Marco Hans, supongo que ya la derecha colombiana está preparando robarle la elección al candidato Petro, es lícito, es lícito no robarle nada a nadie, pero hay una probable elección del señor Hernández también, Petro tiene 40 y el amigo Hernández más el apoyo de Fico ya estaría superando ampliamente los 50, entonces ¿con qué parte anteroposterior osa sentarse la cucaracha si ocurre que hay una gran unidad en torno al señor Hernández? Porque la gente no quiere un gobierno chavista en Colombia, no quiere un gobierno de la FARC, de manera que esto ha sido una extraordinaria buena sorpresa para los colombianos que haya renacido de repente ante el fracaso, pero Dios amigo, catastrófico del uribismo y de Duque y de todo lo que significó todas las maniobras para, para digamos, distraer a los colombianos de la necesidad de apartar la vieja clase política, la gente le quedó este recurso. Bueno, intentémoslo con un señor anónimo del interior del país, nada que ver con las viejas mañas de la clase política y escogen al señor Hernández como portavoz. Y Fico, que es un político con pocos pasivos o sin ningún pasivo, también tuvo una votación muy respetable, pero ¿qué tal que se unan estas dos votaciones? Ya serían suficientes para derrotar al tal Petros. Así es. Porque sabiendo sumar, 28 y 26 es el otro. Ya te confirmo nuevamente. Me guinaste el número ahí. 28% del otro. 28 y 23 estamos en 51, 52. Exactamente. En esos dos ya están en 52. Y los otros, ¿hay algún izquierdisto? Bueno, tú supones la, ¿cómo se llama? La duda sobre Fajardo. Pero Fajardo no es ningún izquierdisto. De repente Fajardo se suma también al, o no pesa. Una opción equivocada de él hacia Petro, vamos a suponer, no necesariamente seguida por la gente votante de base del señor Fajardo. Resultado. Amigos, ustedes dirán que uno amaneció como con ganas de meterle al optimismo puro y simple, pero el señor Hernández tiene un serio chance de ganar esas elecciones. Y eso es lo que más o menos se oye en la... Es que eso es parte de la superación del cuadro político anterior. Es que la gran prensa ya es inservible para colocar las claves políticas del país y la presidencia. Este... Es como no solo en Colombia. En los Estados Unidos la gran prensa fue derrotada. Tuvieron que hacer fraude contra Trump. En España está haciendo... Hay un ascenso espectacular de la organización nuestra, o hermana nuestra, que es Vox de España, este... Que está con posibilidades de... Ya superaría el 20%, 25% de los votos. Se va a unas elecciones de Andalucía, de la provincia de Andalucía, para el 19 de junio. Y no les extrañe ustedes que Vox hasta pueda ganar a Andalucía. De manera que... Y eso es contra la prensa. Ey, no solo que no están a favor, sino que están en contra. La gran prensa española en contra de Vox. Y sin embargo, por las redes sociales aparece con gran fuerza Vox en la opinión pública. Ahora, allí, volviendo un poquito atrás, la derrota del uribismo hay que resaltarla, mis amigos, porque es que la gente por fin le ha cobrado al señor Uribe, bueno, esos dos deditos podridos que puso uno para elegir a Santos y otro para elegir a Duque. Esto no puede pasar agachado, doctor Uribe. Yo lo respeto por su pasado, por su liderazgo, etcétera. Pero es que usted ha puesto una torta poniendo esos dos presidentes que puso en los últimos 15 años. Y entonces, bueno, ha llegado el momento en que ni siquiera con la demostración tardía que hizo Zulvaga, Oscar... ¿Cómo se llama? Zulvaga... Oscar Iván Zulvaga. Oscar Iván Zulvaga, de que le habían hecho fraude, cuestión que a mí me... Yo recuerdo estar en Bogotá en esos días de la... cuando se reelige Santos contra el candidato Zulvaga. Zulvaga ganó esas elecciones. Después de los dos años empiezo a oír que Zulvaga había constatado que le habían hecho fraude. Bueno, eso lo sabíamos. Se había mudado para allá las Orjitas, la cúpula chavista del CNE, para ayudar al señor Santos. Bueno, pasado tanto bajo el puente. Bien, el señor Uribe puede seguir siendo una figura respetable de los colombianos, pero ya no elige el señor Uribe porque las dos veces que usted eligió, puso la torta. Hablando en criollo. De manera tal que si eligiesen al señor este Hernández, se ve por su ambigüedad respecto al propio Petro, de Hernández me refiero, él no es un tipo, digamos, experimentado en las grandes líneas de las trapizondas de la gran política colombiana. Pero va... en lo elemental va a estar muy claro, porque yo sé que él va a escoger entre... ¿cómo se llama? Entre Petro y él. Él no va a dudar mucho. Él va a escogerse el mismo. Y va a... cuando empiecen este tipo de denuncia que hay una trampa que quieren envainar Petro porque es la salvación del pueblo. Y estupideces parecían a las que comentó el amigo allí. No, chico. El problema es que Colombia no es socialista. No es. Colombia la gente para ganarse la arepa, que es cuadrada, tienen demasiados... que hacer demasiados sacrificios. Y una vez que tienen por fin otra vez el chance de elegir a alguien que les disgusta a la vieja clase política, pero que sobre todo tiene el chance de ganarle a Petro, por supuesto que van a votar por él. Yo no tengo duda que este señor Hernández puede ser electo en la segunda vuelta. Y tendríamos entonces otro mapa político. Ojo, que no va a ser de paz y de armonía. Es que estalla una poderosa crisis política y va a tener una oposición brutal este señor Hernández. Tanto más que la que le pueden hacer a Petro porque ocurre que hay un desajuste en todo el Estado colombiano que tiene que ser corregido con enormes reformas y la ratificación del eje que reconstruye el Estado colombiano. Nada más y nada menos sacudido hasta el sucimiento por todas las tropelías jurídicas que ha hecho la izquierda y la influencia en el Congreso o la guerrilla y sus repartos territoriales y la bendita, ¿cómo se llama? Gestión de Santos, que habiéndosele derrotado en el plebiscito aquel de la, ¿cómo se llama? El plan de paz aquel de fascinerosos. Bueno, de todas maneras hicieron aplicar el plan de paz. Dios mío, contra la opinión que votó la gente en el plebiscito. Todas esas cosas abundan a que el panorama político colombiano en lo inmediato es el grande interrogante y espero que por lo menos por lo por la la edad le permita al señor Hernández haber acumulado la suficiente experiencia sobre la cantidad de malandrines que hay en la política colombiana y de que pueda tener algún norte que le aconsejo este quizás si es que uno pueda aconsejar a alguien que que me llegue a los oídos del tipo, mire, búsquese gente que sepa dónde está parada de la sabana en Bogotá, porque usted está muy por allá metido en Bucaramanga. No sé si está vivo el señor Ordoñez, por ejemplo, que fue un candidato conservador hace dos o tres periodos atrás. Este está el propio, ¿cómo se llama? El de la radio, chica, que fue ministro de de Uribe, el de la hora de la verdad. El señor Londoño. Señor Londoño. Búsquese a Londoño que sabe de qué tratan los temas de Colombia y los temas de la lucha contra el 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 cómo se llama el comunismo y que no es ningún incondicional de Uribe. Él yo recuerdo toda la vida, recordaré la frase cuando dicen que van a designar a al candidato de del centro democrático por una encuesta y le dice Londoño, le dice Londoño, doctor Uribe, usted sabe que las encuestas la gana quien las paga y alguien había pagado la de Uribe, ergo salió electo Uribe. Bien, la desconfianza total que tuvo siempre el amigo este del programa La Hora de la Verdad, Londoño, es suficiente, es suficiente credencial de seriedad política para que ojalá el señor Hernández lo consulte, lo visite y le oiga a Londoño porque ese es un libro abierto sobre la política colombiana y es un hombre absolutamente este incompatible con todos los viejos vicios de esa clase política colombiana. Digo que se asesore porque él viene, él es del interior allá y se bate el cobre en esa bendita Bogotá en la cual el bicharraco este de Petros es experto porque hasta fue alcalde de allí, puso una gran torta y sin embargo lo premian todavía. Y esto sin embargo gana en Bogotá, doctor, sin embargo ganó en Bogotá, eso es increíble. Pero parece que no, no tan bien en Bogotá. Sí, ganó un millón setecientos mil, o sea, tendría que buscarlo en la registraduría. Yo no conozco bien los números porque no los tenemos por acá en la prensa mundial, pero a ver, mi interés es que el señor Hernández entienda que él tiene que oír gente, gente como Londoño, gente como como este conservador, el señor que le mencioné antes, este y gente interesante, que hay mucha gente interesante, este, que oiga la gente de la asociación de oficiales retirados, este, que es gente muy sólida y muy seria de las Fuerzas Armadas, porque le viene, lo que le viene es Enea. Si usted es electo presidente, que es lo que auspiciamos y deseamos, usted va a tener entre sus manos un enorme paquete. No se le ocurra creer que si usted consulta con Biden, usted está bien, no lo bailen, a lo mejor lo va a querer enterrar.